Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Van a venir a buscar gente Van a hacer limpieza Mañana comenzamos el operativo Y el gobierno quiere que sean puros Muy puros Entonces, le dieron los hierros, la droga y la moto Pasó, Saúl Ahí son a los míos Tú, le dices en pasaje No somos de la misma clase No, trae a tu mujer, Paco Es que voy a encarar todos en un mismo sitio Con tantos sapos rondando La pregunta es la siguiente ¿Cómo piensan salir ustedes de aquí? Con un buen negocio en las manos O con un tiro en la cabeza No te acandei la casa, no? ¿Veis? Se me pone peor No te acandei la casa No te ac beesen